Buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición del Mundo Economía y Negocios. Soy Jeanette González y estaré hoy por nuestro director Omar Lugo. El endeudamiento de Venezuela con China es un tema que ha generado mucha discusión durante la semana, sin duda por las implicaciones que esto tiene. Incluso se ha llegado a hablar de la negativa que tuvo China en entregar el último tramo de financiamiento de 5 mil millones de dólares a nuestro país. El vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, nos aclara este tema. Nosotros vamos allá, firmamos acuerdos y llegamos a puntos en los cuales nos encontramos. Imagínense el semejante disparate, se dice que no nos aprobaron recursos que hayamos solicitado. Tenemos 5 mil millones de dólares. Nadie le va a prestar 5 mil millones de dólares a un país que está quebrado. Y ninguna gran compañía petrolera va a traer dinero para invertir 14 mil millones de dólares, más de 10 mil millones de dólares, en todo caso, en la faja petrolífera de Orinoco, si la compañía petrolera del país está quebrada. Eso no le cabe a nadie, eso no pertenece al mundo de la racionalidad. Estos acuerdos que se han firmado como resultado de la visita del presidente Maduro a China no significan una hipoteca del futuro, ni un endeudamiento como el que ocurrió en el pasado, que sí hundió al país. Son acuerdos que generan ingresos para el país, ingresos que necesitamos en este momento y que a través de estos acuerdos nos permiten adelantar su uso, su empleo, con tasas de interés muy inferiores, implícitas, a las que rigen los mercados internacionales. Precios internacionales, sobre la base del petróleo, que estamos colocando nosotros a precios internacionales. De tal manera que es una tremenda farsa, una mentira, que nosotros estamos regalando el petróleo o que estamos subsidiando con petróleo a China o que estamos colocando el petróleo a precios inferiores en los mercados internacionales. Eso carece en lo absoluto de realidad. Y esos ingresos que estamos obteniendo por la vía crediticia, una gran alianza financiera, esos ingresos los estamos invirtiendo nosotros en el país. Es decir, no los estamos dilapidando, no los estamos derrochando. Pues bien, nosotros hemos identificado proyectos industriales. De hecho, esos créditos están atados a proyectos industriales. No se desarrolla el desembolso, sino se invierte en los propósitos que se han establecido previamente. Aquí estamos observando nosotros cómo el endeudamiento se utiliza en términos razonables y racionales. Lo negativo de la deuda no es asumirla. Lo negativo del endeudamiento no es recurrir al mismo como tal. Lo negativo del endeudamiento es que este supere la capacidad futura de pago. Eso no ocurre en el país. Tenemos niveles de endeudamiento manejables, absolutamente manejables. Y el otro elemento negativo que puede acompañar el endeudamiento es que los recursos que se están obteniendo no se inviertan para posteriormente tener desarrollo y con mayor desarrollo, por supuesto, también la capacidad de pago del mismo. Los analistas coinciden que el endeudamiento es algo absolutamente normal para un país. Pero la diferencia es cómo se hace. El economista Maxin Ross nos explica al respecto. Lo que pasa con los préstamos chinos yo creo que hay mucha confusión porque es que lo primero que hay que decir es que los préstamos chinos son igualitos a muchos préstamos que haría cualquier país del mundo. Por ejemplo, se ha anunciado un préstamo que realmente no es un préstamo, es una inversión de 14 mil millones de dólares para un proyecto en la faja de Lorinoco de la empresa china, de la empresa petrolera china. Bueno, eso es exactamente lo que haría Chevron o lo que haría Exxon o cualquiera de esas empresas que vinieron a Venezuela en la apertura petrolera anterior. El préstamo es, obviamente, una inversión con un préstamo chino, lo mismo que hicieron anteriormente las otras empresas. Para desarrollar una determinada capacidad productiva en materia de petróleo, esa inversión, por supuesto, requiere una serie de infraestructuras en Venezuela, pero también, al igual que los casos anteriores, refinerías en el exterior, en este caso en la China, para poder procesar el crudo venezolano. De manera que es la misma cosa. En términos del préstamo reciente que se habló de los 5 mil millones de dólares, ese préstamo probablemente no venga del Banco de Desarrollo Chino, sino venga del Exxon Bank, que también es una institución china parecida al Exxon Bank americano, al Exxon Bank japonés, a las instituciones de créditos de exportación que tienen los países. Por esa razón, me extraña la idea de que se haya solicitado una parte en efectivo, porque ninguna de esas instituciones le va a prestar en efectivo a ninguna parte del mundo. Probablemente un poquito de ignorancia en esta petición. Son líneas de crédito y líneas de crédito que normalmente se prestan para bienes comprados en ese país, que es exactamente la misma política del Exxon Bank americano, del Exxon Bank japonés o del Exxon Bank europeo. Lo que es absurdo completamente es que Venezuela, y PDVSA en particular, se quedó sin dinero, se quedó sin un dólar para invertir en la capacidad productiva que tendría que haber invertido para aumentar la producción petrolera. Razón por la cual Venezuela tiene la escasez de divisas que está mostrando en este momento. Ni un dólar de PDVSA va al mercado cambiario, ni un dólar de PDVSA va a Cadivi, porque la cantidad que PDVSA le está entregando al Banco Central se ha reducido casi a la mitad. En la medida que tú tienes créditos muy relevantes, como los que tiene Venezuela, que ya estamos hablando de casi 50 mil millones de dólares entre el fondo pesado 1 y el fondo pesado 2, este nuevo préstamo está prácticamente en la mitad de tu deuda debiéndose a un solo país. Y eso no tiene ningún sentido. Nadie pone todos los huevos en una sola canasta. Entonces sí, en un cierto sentido, se está hipotecando Venezuela al futuro de la China. Y hay una diferencia que me parece que es importante. Si tú tomas préstamos de instituciones privadas, si tú tomas préstamos del J.P. Morgan, del Bank of America, del Ex-Im Bank americano, tú estás haciendo una cesta que hace menos comprometida tu política de préstamos internacionales. Pero si tú estás dependiendo de un solo país, el concepto de hipotecarte es mucho más sólido. Que no todas las condiciones de esos préstamos están muy claras y transparentes. Cosa que, por cierto, se criticó la apertura petrolera anterior porque no fue al Congreso, porque la regalía que se dio fue muy pequeña. Pero quién sabe en Venezuela cuánta regalía va a pagar Sinopec en el proyecto de la faja. Quién sabe en Venezuela cuál es el precio de referencia que les ha permitido asumir la inversión. Nadie lo sabe. Yo estoy casi seguro que los chinos, que no son tontos, deben estar poniendo las mismas condiciones comerciales que hubiera puesto una Chevron, hubiera puesto una Axon o cualquier compañía internacional. Los chinos tienen una política comercial que es capitalista. Puede que sean comunistas en el pensamiento político, pero en materia de economía, los chinos comunistas son capitalistas. Consultamos con un experto en relaciones internacionales sobre el impacto que puede tener que una nación tenga con otro país muchas deudas. Acabamos de ver ese viaje del presidente Maduro a China, que es un tercer tramo del fondo chino, muchos de los cuales, digamos, tienen cierta opacidad porque realmente no conocemos al detalle todas las condiciones atadas al mismo. Lo que sí sabemos es que el fondo chino está atado a suministro petrolero a futuro y eso compromete el futuro del país y nos hace, digamos, remitirnos a que este dinero debe ser utilizado realmente en el desarrollo nacional. Porque si se va en gasto corriente, como lamentablemente ha sucedido en algunos casos, o por, digamos, ciertos escándalos de corrupción que han podido salir por allí, realmente lo que estamos haciendo es comprometernos a largo plazo y comprometiendo sobre todo a nuestra industria petrolera, que es, digamos, lo que nos va a permitir en cualquier momento salir adelante como país, como palanca para podernos industrializar. Entonces, hasta ahorita el patrón que hemos estado observando con China es un patrón de peligrosa dependencia de intercambiar materias primas, por financiamiento y atados a veces a compra de productos chinos, que realmente no industrializan. Entonces, es importante que el gobierno nacional tenga en cuenta que no puede caer en errores que se pudieron haber cometido en el pasado con un tercer actor. Las condiciones de algunos de los acuerdos que se han llegado no son del todo convenientes para nuestros intereses nacionales. Y, además, cuando nosotros apostamos a un crecimiento de las relaciones, debemos entender que el patrón de crecimiento no puede estar asociado a un esquema que vaya a desfavorecer nuestro propio posicionamiento como país y nuestro propio desarrollo. De hecho, el propio Brasil está hablando, y Argentina están hablando del tema de China como una oportunidad, pero también como el peligro de lo que ellos llaman la reprimarización de sus exportaciones. Entonces, nosotros debemos preguntarnos qué valor agregado le estamos dando a las exportaciones a China, más allá de haber aumentado hasta los 640 mil barriles diarios que le estamos dando de petróleo actualmente. Entonces, eso, y de los dólares que podamos estar recibiendo, o yuanes de préstamos atados a suministros determinados chinos. Entonces, este tema de la reprimarización de las exportaciones se está hablando en países del sur, que son socios Mercosur, y Venezuela debe empezar a observar a China y esas relaciones que ha potenciado, debe empezar a entender también dentro de un contexto regional y dentro del contexto del Mercosur, a través del cual nosotros podíamos empezar a desarrollar un nuevo tipo de relaciones mucho más equilibradas a nivel de términos y desarrollar esos vínculos políticos tan importantes que se han dado en los últimos años. No se apartan de la sintonía de Globovisión. Al regreso continuamos hablando acerca de este interesante tema de Venezuela y China. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!